Con YouTube. Perfecto, YouTube. Bien, bien, bien. Tenemos algunos conectados. Tenemos 11 conectados en YouTube. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito que se empiece a conectar un poquito más de personas, como para ya arrancar las charlas estas de fotografía nocturna y light painting de Cuyo. Bien, bien. Bueno, si quieren más o menos los voy a ir presentando algunos, como para ir haciendo tiempo. Está Adrián, que lo tengo justo acá a mi izquierda. Está Adrián. Después tenemos arriba a Ricardo. Después tenemos a Sergio. Diego. Diego lo tenemos del otro lado. Después tienen al Javi en el medio. Y tenemos al Martín en el costado, al lado del Javier. Bueno, somos algunos fotógrafos de Cuyo. Nosotros somos, algunos somos de Mendoza y otros son de San Luis. Hay chicos también de San Juan que estuvieron participando de esto, como para armar la charla también. Así que también por eso le pusimos charlas de fotografía a larga exposición de Cuyo. Vamos a hablar un poco, como recién hablábamos, de astrofotografía y de light painting. Así que en un segundito más vamos a empezar a arrancar. Ya cuando tengamos un poquito más de personas que estén conectadas. Así ya largamos. No sé cuántos tenemos en Facebook. ¿Alguien puede ver eso? Como para ya que me digan y arrancamos. En Facebook estamos en 6 personas conectadas. Bien, bien, bien. Cuando me digan chicos, si quieren arrancamos. Vamos, vamos, arranquemos. Vamos, arrancamos. Bueno. Para aquellos que más o menos no están muy, o sea, todavía no empiezan a realizar la parte de fotografía nocturna o larga exposición, como nosotros les llamamos. Les voy a comentar más o menos, vamos a hacer una introducción de qué es lo que es este tema de la fotografía a larga exposición. La fotografía a larga exposición requiere el tema principalmente del tiempo que va a estar expuesto. La fotografía por medio de la fotografía por medio de la velocidad de la obturación, ¿sí? Si tenemos una velocidad muy, muy baja, que esto nosotros siempre trabajamos con velocidades bajas, le llamamos a unas velocidades, no sé, mayores a 15 segundos, entre 5 y 15 segundos quizás. Y mayormente el tipo de fotografía se realiza de noche, ¿sí? De noche o puede ser con poca luz, ¿sí? Podemos hacerlo en el interior de una casa, como es el tema del light painting, pero con la particularidad de que tiene que ser con poca luz para que puedan trabajar con el tema de las luces y esas cosas en el tema de la fotografía. Vamos a ir mostrando algunas fotos de algunos de los fotógrafos que están hoy presentes y vamos a ir explicando cada una de las fotografías, de cómo las hizo. Es más o menos el día, la juntada que hemos hecho, el tema de la charla, es como para que más o menos se conozca un poco esto de lo que es fotografía noturna y light painting. Y así mismo que empezarnos a conocerla entre todos, para después poder hacer, no sé, salidas, juntadas, tener alguien que nos acompañe para poder hacer fotografía, que por ahí nos cuesta tanto. Y terminamos siendo dos como mucho cuando vamos a hacer fotografía y es complicado para ir. Bueno, con el primero que vamos a comenzar es con Diego, que es un fotógrafo de San Luis. ¿Cómo estamos, Diego? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bien, Diego. Bueno, sí. Yo hace unos cinco años aproximadamente me dedico a la fotografía ya como algo serio. Y una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención fue la exposición prolongada por la cantidad de opciones que te da. Como decís vos, se hace de noche, se hacen ambientes oscuros y te permite crear a partir de la existencia de luz, ya sea muy fuerte o sea muy suave. Entonces, cuando descubrí que lo que se podía hacer con light painting, con linternas, con un montón de elementos, que te vas fabricando, mientras más ganas tenés, más te fabricás. Claro. Se podían hacer cosas fantásticas y también me llamaba mucho la atención la astrofotografía. que tiene la misma característica de tomar exposiciones muy prolongadas para tomar luz de estrellas que son muy débiles, muy tenues, y bueno, combinarlas con paisajes y hacer inclusive paisajismo nocturno. Entonces, durante varios años estuve dedicado a eso. No tengo mucha producción de light painting, pero de astrofotografía y salidas al campo, bastante, mucho frío de noche, que es lo lindo. Es lo que más se pasa. Tal cual, pero lo disfrutás muchísimo, y bueno, la necesidad también, como decías vos, de no salir solo, porque te exponés a ciertas cosas, no solamente la camaradería, sino también la seguridad de tener ahí en quién confiar si pasa cualquier cosa, te podés hasta doblar un pie de noche. Entonces, bueno, necesitas, sí o sí, la ayuda de alguien. Así que bueno, quería compartirles un poquito algunas de las fotos que elegí. Voy a intentar compartir pantalla. Dale. Díganme o no. Bueno, se ha empezado el programa, así que lo vamos a hacer rapidito. No sé si estoy compartiendo ya. Ahí estás compartiendo, digo. Ahí empezaste a compartir la foto. Genial. La primera que les quería mostrar era un paisaje nocturno. Muchos de nosotros nos gustan los atardeceres, nos gustan el amanecer, así para hacer paisajes completos. De noche también se puede y tenemos la característica, al menos en la zona de Cuyo todavía, de tener zonas donde no hay mucha contaminación lumínica. Así que esta toma la realizamos en la ciudad de la ciudad de Cuyo, que no se sumó a una salida que yo tenía. Él no se dedica a esto, pero quería aprender y pasamos una noche muy productiva. y en esta foto no hay más que contaminación lumínica entre los dos cerros que se ven al medio es un pueblo que está atrás de este cerro que son, si no me equivoco es el Tomolasta, un cerro famoso de ahí, y a la derecha en la otra cadena montañosa van a ver una luz media celestita tenue, bueno, esa es otra parte de otro pueblo y les puedo asegurar que están lejos, a más de 40 kilómetros y se ve entonces esta toma es una toma panorámica de tres fotos unidas, donde se ve la Vía Láctea acostada en el horizonte fue en el mes de diciembre, fueron las últimas fotos de Vía Láctea de la temporada y logré captar en el mismo cuadro, arriba a la izquierda, otra galaxia que es la Nebulosa de Magallanes que creo que es la pequeña Nebulosa Diego, más o menos, ¿qué horario es esa fotografía? esta fotografía fue tomada a la aproximadamente una, una y media de la noche de la noche oscura, cerrada bien, bien, bien y en esta zona es muy linda porque hay mucho pajonal entonces hace un colchón se ve como un colchón de paja abajo y contrasta con los amarillos de la ciudad y los celestes que se logran a veces en el cielo así que son tres tomas únicas no hay hay otras formas de tomarla que se superpone en la misma foto muchas veces para lograr más detalle esta no estas son tres fotos creo que son de 25 segundos de posición cada una y con eso con eso armé esta panorámica bien ¿son las tres horizontales? son las tres horizontales correcto bien bien en la misma noche ¿qué foto? perdón no sé si alguno de los chicos va a preguntar algo no, te iba a preguntar ¿qué focal usaste? la focal que utilicé en esta foto fue un gran angular en una en una cámara crop de 11 a 16 milímetros en 11 en una ah bien en una full frame vendría a ser en 16 milímetros con una apertura de 2.8 cada una bien, bien paso a la otra foto que les quería mostrar que aquí hay un poquito de mezcla de las dos técnicas que me imagino que los demás tendrán lo mismo que solemos empezar a combinar las técnicas porque lo que buscamos es captar la luz básicamente en esta foto que íbamos andando en el auto y paramos para hacerla porque la vimos en cierta forma la foto esta pared que ven que está iluminada con la linterna si no la hubiésemos iluminado se hubiese visto negra prácticamente no hubiese existido iba una amiga con nosotros que se prestó para ser de modelo se paró en un punto donde con la linterna iluminó a la montaña y luego dejó la linterna fija hacia arriba todo en la misma toma claro de esa manera logramos dar existencia a la pared de la montaña pues si no hubiera sido un contraluz exactamente se hubiese quedado absolutamente negra entonces eso jugó a favor en dos cosas primero le dio existencia a la montaña y segundo le dio una definición al contorno de sombra del cuerpo de ella de su figura entonces si no no existiría la silueta directamente exactamente entonces al crear ese contraste de luz tan absoluto uno puede formarse la idea de la imagen humana enfrentando esa inmensidad primero tenés la inmensidad de una gran montaña y segundo atrás de eso tenés la vía láctea que te ubica nuevamente en otra gran intensidad bien también das un poco de escala con eso exactamente exactamente te da la escala esa es la palabra exacta y en eso la técnica fue de una sola toma que esa toma fue de entre 25 y 30 segundos no me paso nunca de 30 porque si no las estrellas empezarían a verse borrosas por la rotación de la tierra que la cámara lo capta eso y bueno nada la misma angular de la foto anterior en 11 milímetros y 2.8 la apertura focal la linterna estuvo prendida un tiempo hacia la montaña durante unos segundos y otros segundos hacia arriba formando su as de luz para darle también existencia pero no fue todo el tiempo que estuvo prendida porque si no es demasiada luz la que es claro es demasiada luz incluso no hay necesidad de que esté todo el tiempo alumbrando a la montaña ya con lo poco que iluminamos hacia la montaña ya la fotografía la cámara lo capta y queda plasmado en la fotografía exactamente con un simple pase de linterna ya incluso suele ser hasta suficiente claro no hay necesidad de que esté todo el tiempo lo que quería tratar de declarar es que por ejemplo si la fotografía dura 30 segundos podemos pasar nosotros durante esos 30 segundos en un lapso de tiempo de 2 segundos en cualquier momento la linterna y se va a plasmar en la fotografía la parte de la montaña exacto exactamente y uno con el tiempo la cámara acumula la luz durante ese tiempo digamos si te pasas corres el riesgo de rebalsar de luz la toma digamos de quemar la foto como decimos nosotros claro y uno va conociendo su linterna la potencia que tiene los colores y los tiempos y uno con cierta muñeca va empezando a aprender hasta dónde iluminar ciertas cosas para que tengan más o menos presencia más o menos luz claro sí 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 bueno y la próxima foto ustedes díganme cómo voy con el tiempo porque pierdo un poquito de reciclo sí vamos bien esta foto que les muestro aquí es también una mezcla pero distinta la situación nocturna ¿por qué? porque en las anteriores no había luna había prácticamente solo la luz de las estrellas en este caso había una luna llena el lugar que las tomamos fue en las salinas del bebedero sí van a ver unas parvas de sal atrás a ver si no se ve el mouse sí 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 aquí hay una parva de sal aquí atrás del chico hay otra y este es un caño de desagüe de el agua de la misma laguna que se acumula por lluvias muchas veces esa noche que estábamos haciendo unas prácticas de otras cosas se formula lo lunar precioso y bueno la idea fue generar una especie de explorador en la imagen ese explorador que tiene su ninterna minera en la cabeza que es como un reflejo en escala nuevamente la parte artística entra ahí la escala en escena sobre la luna que ha sido nuestro gran farol de iluminación nocturna lo que hay que tratar de resaltar es el tema de que la cantidad de iluminación que tenés en la fotografía que es a raíz de la luna llena que tenés que parece casi como si fuera una luz de día una fotografía de día bueno uno usa uno yo en realidad mucha gente usamos la luz de la luna para ayudarnos a iluminar grandes áreas de paisajes a la noche para poder tomarlas como si fuese casi de día claro eso nos permite obtener sombras distintas colores distintos sensaciones que no estamos acostumbrados a ver pero que también existen claro así que bueno esta toma fue muy cortita no más de 10-15 segundos porque había demasiada luz en el ambiente entonces para no sobreexponerla fue muy cortita y la focal uso 2.8 de focal siempre porque bueno es una técnica que se llama la hiperfocal que utilizo que se logra que todo esté en la profundidad de campo completa esté todo definido y nítido bien 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 perfecto pasemos a la otra a la otra bueno lo que estábamos haciendo esa noche aquí en la salina del bebedero era un workshop con otro gran fotógrafo Alejandro Chaskierberg y lo que esta foto es fotografía nocturna y casi like painting pero improvisado lo que ven arriba a la izquierda es una máquina con una para que estaba trabajando moviendo las parvas de sal y a la derecha estaba un grupo de fotógrafos haciendo una toma inclusive se ve un perro que tiene una lucecita roja en el pecho era el perro de Alejandro que siempre viaja con él y esta toma fue muy representativa de no sé si vieron la película El Hobbit donde los enanos van a recuperar su montaña que está tomada por el dragón bueno en un sentido muy figurativo se estaba presentando la montaña el dragón con fuego y los enanos en un costado antes del trazo y estaba todo como casi servido y la posibilidad de tomar a la máquina que se moviera que daba ese efecto de fuego de las luces que lo hemos hecho muchas veces con elementos caseros me generó este cuadro y bueno me tomé el lujo de tomar 10 segundos de esta foto y se generó ese efecto si la máquina hubiese estado quieta quizás no lograba ese efecto humo que tienen las luces doradas arriba de la montaña bien bien y esto se logró justamente en exposición de 10 segundos ya es prolongada no fue una instantánea claro bien si dices hasta el perro con lo ahora exactamente hasta el perro bueno por último la última foto que les quería compartir era otra panorámica pero en este caso esta panorámica es vertical esta fue tomada en otra época del año donde la vía láctea la vemos en otra situación y me gustaría que se proyecten en la imagen dividirla en tres o sea una parte superior una en medio y una abajo entonces lo que parado frente a este estanque que tiene unas palmeras alrededor del estanque estas palmeras eran iluminadas por un foco muy lejano que justo les daba la luz ahí entonces eso me sirvió para darles existencia si no serían una sombra negra claro y quedaron perfectamente iluminadas por un foco lejano entonces la vista la mirada recta hacia el frente se ve el tercio inferior de la foto eso es lo que veríamos normalmente bien bien el tercio del medio sería como apuntar hacia arriba hacia 45 grados al cielo y la foto superior del tercio superior es la máquina de fotos apuntando directamente hacia el punto más cenital que tenemos ¿sí? claro o sea ¿puedes decir que esta foto la hiciste en tres partes o estás tratando ¿sí? o sea son tres tomas como la primera que hiciste la panorámica serían tres tomas con diferentes ángulos exactamente una mirando hacia el fondo horizontal otra a 45 grados y la última hacia arriba de todos bien cenital ¿sí? bien eso como nosotros vivimos en una esfera tiene una curvatura digamos desde arriba hacia el horizonte pero como esto la fotografía se produce en dos dimensiones queda plasmada como si fuese una línea vertical claro una línea vertical bien bien bueno nada son los los parámetros que tomé en esta noche fueron de 25 segundos cada una de las tres tomas en la apertura máxima que me daba el lente en 2.8 y en 11 milímetros de apertura en una cámara en una cámara croma luego después las proceso independientemente perdón las equiparo independientemente y las subo en Photoshop y queda una sola foto entera que es la intención original bien Diego en este en este caso tuviste que o sea tenés que hacer las tres fotos casi una seguida de la otra y no perder demasiado tiempo excelente el punto ese porque sí porque es una foto de 25 segundos e inmediatamente se reencuadra para la segunda parte que se superpone se toma la segunda foto e inmediatamente se toma la tercera para evitar que el movimiento de la tierra me desencuadre en la ubicación de la altura porque si pasa mucho tiempo entre foto y foto después no se pueden unir entonces para el frente de lo que quiere fotografiar este es un consejo para para los que estén interesados saca una dos tres fotos de prueba de encuadre y luego cuando toma la decisión hace las tres fotos continuas una detrás de la otra de esa forma te permite cuando volvés a tu casa no llevarte una sorpresa de que está en distinto lugar está fuera de foco ya tenés todo más o menos bien una de las cosas que tiene este tema de la fotografía en larga exposición es que hay que proyectar siempre hay que tratar de antes de ir al campo saber dónde vamos a ir y qué podemos llegar a hacer igual que cuando vamos a hacer light painting siempre hay que tratar de proyectar de ver qué vamos a hacer y muy pocas veces tratar de improvisar porque nos lleva demasiado tiempo si queremos improvisar por ahí por ahí improvisamos y salen cosas buenas pero por ahí el improvisar nos lleva mucho tiempo y no sabemos después a casa con qué tipo de material nos volvemos si es tan valioso como 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 debería ser como una esmera un consejo que puedo dar que es por experiencia que he ido ganando con el tiempo porque les he mostrado mucho de fotografía que se hace en el campo es tratar de llegar al lugar donde uno va a hacer las fotos del día recorrerlo caminarlo tomar nota de algunos lugares que pueden ser peligrosos piedras altas pozos que están tapados con ramas o lo que sea porque después de noche uno está mirándose al cielo uno está pensando en otra cosa y te olvidás de chequear cosas peligrosas entonces eso te permite tu seguridad de moverte tranquilo y de hacer la foto que vos querías la que pensaste y volverte a tu casa tranquilo porque lo más importante es todo eso perfecto Diego Diego me permitís me permitís si bueno no sé si están leyendo los comentarios y las preguntas hay mucha gente de visiones así que vamos a salud a toda la gente mucha gente de visiones vi recién en los comentarios así de youtube que estaban uno de los estaban conectados los padres del light painting te digo entre el santi y los chicos de elemental light que son los chicos de misiones son unos genios de misiones un saludo grande a todos ellos yo he emprendido mirando sus fotos así que si habremos copiado si habremos copiado de herramientas del light painting saludos saludos a los hermanos de misiones mira Diego una persona te consulta si usas apps como photopil si no cualquier cosa yo yo te lo uso si querés más adelante comento pero si no te han preguntado vale vale sí comentárselo después yo utilizo photopils para planear la fotografía que voy a hacer sobre todo para la ubicación de la vía láctea o de algún objeto que es astronómicamente predecible uno se ubica en el lugar donde va a ir y te da mucha información que evitas perder el tiempo en registrar donde llegas al lugar photopils para mí ha sido una ayuda enorme enorme por último no sé cuántos minutos tengo Randa para hablar ya estaríamos casi para no para no extendernos tanto bueno ya la vieron esto fue de Star Trails que es una larga exposición de casi una hora donde se toma el rastro de las estrellas bueno está editada porque son casi 70 fotos que saqué esa noche sospecho que alguno de mis colegas va a hablar de lo que es la técnica de Star Trails así que les dejo la imagen y otro seguramente hablará de eso así que bueno muchísimas gracias bien bien bueno ahora le vamos a dar paso a Adrián que es un fotógrafo también de Mendoza para que les pueda contar un poco algo de lo que él hace y de su fotografía de cómo las hizo y todo eso buenas buenas ¿cómo va? ¿se escucha? ahí sí te escuchamos Adrián bueno hola muchachos hola a todos los que están escuchando bueno como dice el RAN ahí soy Adrián Fibri me dedico a la fotografía ya hace varios años y el tema de la fotografía nocturna y de larga exposición es lo que siempre más me llamó la atención y si me voy muchos años atrás puedo contar de mi viejo que estoy mi viejo con la cámara analógica ya venía sacando fotos de larga exposición ya pero la próxima voy a tener ahí preparado algo para mostrarle de lo que hacía él así que desde ahí como que ya vengo mamando esto y está bueno está bueno el tipo de fotografía ya sea por la parte estética y por lo que genera pero también tiene muchísimo por la parte de la salida eso seguro que varios concuerdan conmigo el tema de agarrar puede ser desde planificar como estaban diciendo ahí con aplicaciones como Fotofili o cualquier otra desde ese momento el decir bueno vamos a comer un asado o no o vamos y volvemos bueno todo eso desde ese momento ya empieza la parte linda de esto lo que es la fotografía en octubre bueno sin tanto preámbulo más muestro algunas de las fotos que elegí para para mostrarles elegí estas fotos por una cuestión de que capaz que no son las más bonitas de paisaje y cosas así pero me gusta para contarles cómo fueron tomadas a ver si se ven a ver Adri estoy viendo al Diego ahí no a ver no se llega a ver Adrián lo tuyo no cuando compartís nos estás mostrando al Diego cada vez que nos compartís me dice a ver a ver Adri si yo te puedo dar una mano desde acá no 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 estás bloqueado lo mismo mira Adrián ahí yo estoy compartiendo tu foto así que despreocupate vos si nos ves fíjate que es yo estoy compartiendo en este momento tu foto a ver estaría compartiendo y no sé qué pasó porque me salí no lo estoy déjame ver a ver ahí se ve sí a ver perfecto bueno vamos a empezar con esta a ver a ver a ver si yo te veo veo todo negro ahí está ahí está bueno perdón por por el inconveniente bueno esta foto fue sacada acá en Mendoza en la Laguna del Amande difícil acceso pero se recomienda ir siempre en algún vehículo apto por supuesto en este caso bueno fuimos en estas dos motos se ve la flecha ¿verdad? a ver no sé si se está viendo yo no la estoy viendo bueno por ahí pero quizás soy yo ok bueno el tema bueno para esta foto como pueden ver acá también hay mezclado un poco de fotografía nocturna y un poco de light painting también acá la foto está sacada con una distancia focal de 17 milímetros y la apertura en 2,8 el tiempo de exposición es todo un tema acá ¿por qué? porque quería tener las fotos las estrellas perdón congeladas tengo un delay ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? ni me me interrumpa perfecto gracias y bueno acá como pueden ver las carpas están iluminadas desde el lado de adentro o sea que yo tenía que controlar el tiempo para que las estrellas no se vean como líneas sino como puntos y poder meterme a la carpa iluminar desde adentro con una linterna venir con esa misma linterna siempre dándole la espalda digamos con la espalda tapando la cámara cosa que no se ve a la punta de la linterna no sé si se entiende iluminando las las dos motos Adri no se ve la foto ahora a ver yo yo la estoy viendo yo también la estoy viendo bueno perfecto entonces bueno como pueden ver la naturaleza lo bien que se portó ese día que raro dar un cielo ahí tan despejado en ese lugar pero se ve allá en el fondo una tormenta que estaba eso blanco que se ve así tan marcado que estaba medio apareciendo ahí claro había agarrado un relámpago por eso se ve así de blanco así que eso eso es de de bonus eso vino de arriba así que bueno eso más o menos la foto de esta como pueden ver acá hay dos personas sentadas ahí en el fuego que también les pedí que se quedaran quietas pero bueno que se quede esta foto debe tener unos 25 segundos 20 segundos y hasta 30 campajes también miren me arrimo un poquito desde lejos se ven como que las estrellas son un mundo fíjense bien no tengo acá los datos pero tiene que haber sido unos 30 segundos más o menos bueno esta es una de las fotos vamos a la siguiente estas fotos con los muchachos con los amigos en el dique de potrerillos de acá de Mendoza también y también un poquito de light painting y fotografía nocturna acá el tiempo tiene que ver el mismo y lo particular de esta foto que me gustó mostrar es el tema de cómo nos hemos iluminado nosotros ahí los los retratados bueno yo estoy ahí en la derecha de la foto con los celulares puede ser con la linterna del celular porque muchas veces por ahí cuando la luz es muy fuerte la de la linterna del celular se puede utilizar la pantalla por ahí con la pantalla poniendo alguna imagen blanco o algo así eso por ahí también es una luz que nos puede ayudar el tema bueno acá que las dos personas que estamos en los costados tenemos ahí cómo se ve el celular en la mano con eso nos estamos alumbrando y acá siempre bueno cuidando el tema de la distancia hiperfocal no es cierto para que salgamos tanto enfocados los que estamos acá en el primer plano como el fondo también que sea el foco al infinito ¿verdad? bien ¿querías comentarme algo Rona? Adri que me parece que veo como una tercera luz ¿puede ser aparte de la de ustedes? ¿de las dos que tienen? ¿o no? como que hay una luz desde el lado de digamos de donde está la cámara puede haber sido no recuerdo bien si esta foto la hice de que la cámara disparara justo cuando tengo la luz ya teníamos las luces ya prendidas y que la cámara corte antes de apagarla ¿no es cierto? para evitar cualquier movimiento de la mano o si es que hice algún barrido alguna pintada alguna movida para que ir un poco sinceramente no me acuerdo pero puede ser ahí que sean esas mismas luces que la derecha que tengo yo haya llegado hasta acá adelante como que dice que son bien abiertas las pero sinceramente no me acuerdo pero viene ahí la pregunta y como se puede ver acá los yuyitos los yuyitos vamos a decirlo compadres cuyanos como pueden ver acá el yuyo este acá de la izquierda al que está un poco más adelante ya está fuera de foco claro por esto mismo de la de la hiperfocal si, si, si de acuerdo la hiperfocal casi siempre el tema de la hiperfocal empieza más o menos como entre los 4 y 7 metros más o menos desde ahí en adelante es como que tenés bueno también depende el lente y todo eso el diafragma y demás exactamente según el milimetraje ya va cambiando pero por metros avanzadísimo si tal cual tal cual tal cual volví a ver vamos a otra foto bien esto también tiene un poco de light painting y fotografía nocturna astrofotografía esto es un puente ahí también en Potrerillos por suerte tenemos todos lugares lindos donde irás a dar fotos de Mendoza y en todo cuyo la verdad que son unos unos privilegiados si, si es verdad acá bueno se ven unas luces rojas por estos laterales de acá eso es un auto que pasó igual que el cable este de acá de la torre está de alta tensión es un auto que pasó que con las luces de atrás iluminó justo también esa vino de arriba y y bueno también cuidando el tema de la hiperfocal esto traté de hacerlo lo más jugado posible lo más que me podía rimar porque quería que este cartel de acá se viera que sea legible legible claro o sea adrián en esta fotografía no tenés más luz que la del auto y la y el ambiente como perdón en esta en este tipo de fotografía no tenés mucha más luz que la ambiente y la luz del auto esa que que es roja claro sí sí puede haber una luna que ha estado iluminando acá porque también no es una foto de más de 20 segundos y y si si no hubiera estado la luna ahí colaborando un poco hubiera salido que igual bueno el auto este este día fue un problema porque justo acá al lado izquierdo hay una ruta la ruta 7 sí y y los autos van y vienen a pesar que era una hora eran como la una de la mañana pero pasaban camiones y con las luces de adelante también iluminaban así que también hay un poco de luces de esa ahora que recuerdo claro bueno hoy vamos con la siguiente perdón tenías ahí está ahí tenés una bien y esta última bueno es un efecto seda también es nocturna el problema acá o bueno no el problema si lo lo que hubiera estado bueno es que no hubiera habido tanta contaminación lumínica esto es plena ciudad de Mendoza así que claro todo esto que se ve acá atrás contaminación lumínica en la atmósfera y te digo Adrián has controlado muy bien la luz porque ese lugar tiene primero la fuente tiene muchísima luz mucha mucha luz y la luz que es ambiente es también bastante entonces para poder lograr el efecto seda y que no se te queme tampoco es como que has controlado muy bien la luz Adri bien ahí gracias rana acá se pueden ver las estrellas atrás también con un pequeño trazo que eso no me acuerdo también cuánto tiempo fue bloque si esta foto tiene una historia muy loca porque fui a la plaza ahí al parque a sacarle una foto primero hay que encontrar esa fuente que esté funcionando que esté largando los chorros porque la mayoría de las veces creo que está apagada o sin luz o con luz es todo un tema el tema es que llegué el día indicado pero el problema era que había mucha gente que iba se sacaba foto y todo y por ahí con el tema de la fotografía de larga exposición eso no es mucho problema porque uno lo acetea un buen tiempo y la gente como siempre se está moviendo eso puede ser que salgan borrosos pero no se sentaban ahí para sacarse fotos así que sí o sí salían ahí medio fantasmagóricos más el flash si es de noche tirar el flash te iban a quedar marcado seguro sabelo así que me quedé tengo un vehículo utilitario así que me quedé en la parte de atrás del furgón armé la cámara todo porque tampoco me quería bajar con la cámara estar montando todo el circo y por una cuestión de seguridad de verdad esas horas por ahí medio complicado así que desde arriba de la camioneta setié todo hice unos encuadres y como tengo el polarizado calculé más o menos que era capaz que un paso menos una cosa así y una vez que se fueron las personas abrí la camioneta saqué un par de fotos desde arriba de la camioneta y volví a cerrar pero no me fue suficiente me bajé no va con la cámara y después al final terminé haciendo esta foto que está más desde cerca pero fue muy loco esto como tuve que manejarme desde arriba de la camioneta igual re tranquilo porque son fotos que llevan su tiempo y como recién decía es no solamente sacar la foto sino el momento el estar ahí disfrutando cada momento así tengamos que esperar de que se corra una persona todos esos son momentos que hasta uno lo puede tomar como terapia y es nuestro cablecito a tierra seguramente para todos los que estamos acá si sobre todo cuando te vas de noche te ponés a hacer fotografías ahí a la vía láctea cosas así eso sí super cable a tierra bueno nos pasa a nosotros como recién mostrabas el puente que está el río o se siente el ruido del río y cosas así que eso es lo que decís el cable a tierra sí señor bueno así que bueno sería eso cualquier pregunta y le damos paso al le damos próximo el próximo que vas a poner que vas a poner ahora es Javier que también es mendocino ¿cómo estamos Javier? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, bien todo bien sí, en realidad soy porteño soy mendocino medio adoptado sí, sí, sí pero por adopción pero sí, sí no, no está todo bien así que bueno bárbaro yo bueno había preparado tres fotos para para mostrarles a ver si podemos a ver a ver ok bueno la primera no sé si ahí la están viendo sí, se ve yo por lo menos la veo no sé si los demás chicos las ven bueno sí Javier se ve perfecto perfecto se ve perfecto bueno es simplemente una una larga exposición de estos fueron 25 segundos esto es en al lado de la ruta 7 cerca del puente del Inca ah, bien fue fue una hace relativamente poco fue la última vez que salimos con Adrián a a hacer unas fotos por ahí por por alta montaña digamos y y bueno es el el viejo las viejas vías del del tren que abandonado digamos no sí y bueno acá en este en este caso lo que tenemos es el bueno son dos fotos son dos fotos que fusioné ajá digamos la la primera fueron dos fotos en horizontal que fusioné para lograr menor distorsión que lo que me iba a dar el objetivo ¿no? sobre todo en bordes sí entonces básicamente lo que es es una foto para el para la parte de abajo y después fusionada la otra la otra foto con el cielo ¿no? bien ¿por qué decías la distorsión de los bordes qué lente era? no es un 18 ajá es un 18 pero lo que yo quería era o sea lo podría haber hecho en vertical sí pero por lo general o sea yo lo que quería era quizás tener un formato más cuadrado entonces si lo hubiera hecho en vertical no me gusta como a veces en la parte de arriba o de abajo se puede llegar a distorsionar ¿viste? ajá entonces bueno fueron fueron dos dos fotos tipo panorámica en vertical digamos en donde donde se fusionó bueno y las dos fotos iguales ¿no? o sea no hubo ningún cambio en cuanto a al tipo de exposición lo que se ve ahí en el fondo esa luz como en el fondo a la izquierda sí es una ahí digamos estaba como subiendo un camión ¿no? por la ruta entonces justo se estaba empezando a iluminar la ladera esa de la montaña así que que bueno por suerte me dio tiempo a que no aparezca justamente no quería que que me manche mucho más la foto ¿no? y bueno si bien es una zona que hay bastante tránsito claro eso es lo que te iba a consultar estás como fácil 10 metros de la de la ruta pero se logra ver la ruta creo que la la montaña que tenés al costado donde empieza la parte blanca creo que tenés como no sé si es nieve o o o pasto o algo de eso ahí estaría la ruta casi ¿no es cierto? en realidad no en realidad estás como te diría que por lo menos 50-60 metros de la ruta ah bien 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 no si da como la impresión de que de que está ahí no más pero no está está como unos 50 metros por lo menos y claro pasan pasan autos pasan camiones sobre todo ¿no? claro y te mancha claro te mancha el el ahí bueno las montañas no solo las montañas sino también el que las luces viste bueno iba a ser como un elemento demasiado distractivo ¿no? en este caso claro así que así que bueno nada es una foto simple de de larga exposición está hecha a f2.8 y y bueno la idea era también lograr el foco bueno está hecho enfocado con la hiperfocal ¿no? para para que también las vías se vean se vean en foco bien así como sí como el resto del cielo ¿no? del cielo sí 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 muy buena esa la estrella o sea no tienes casi rastro de estrella tenés muy poco el movimiento de las estrellas marcadas muy poco claro si vos te fijás por ejemplo en esta zona de acá prácticamente no hay claro sí acá ahí sí tenés evidentemente claro entraré en detalle pero sí 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 pero bueno sí no claro con un con 25 mil con 25 segundos viste a esa focal en una cámara crop si depende a dónde apuntes te traes un poco de traza claro sí 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 así que en una crop es límite y muchas veces tratás de tener un 23 segundos y no llegás y te quedas clavadas 25 con unos bordes marcados claro sí con un poquito pero bueno claro depende también cómo se visualice la foto se hace evidente o no claro exactamente así que así que bueno bueno esta foto es una también evidentemente una larga exposición esta foto tiene una una historia de que bueno tenía ganas de por más que es una foto muy trillada y hay 10 mil fotos por ahí de esas bueno yo tenía ganas de hacer la mía así que me fui temprano hay muchas veces que nos pasa eso son fotos tritadas pero queremos tener nuestra versión de esa foto correcto claro pasa eso y bueno me fui temprano me fui temprano a un especie de mirador ¿no? que hay ahí que tiene una tenía como una baranda y bueno yo andaba sin trípode me llevé el a ver no sé si lo puedo mostrar sí acá me llevé a ver no aparezco yo pues ni importa uno de estos trípodes gorila los chiquitos ¿no? así que que bueno fue como una prueba de fuego para para el trípode justamente porque estas fotos fueron a ver no sé si se ahí está ahí está de vuelta estas fotos fueron 480 segundos de exposición y el trípode se la se la bancó y en casi 8 minutos sí 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 está justamente ese tiempo que podría llegar a ser digamos excesivo si si uno lo quiere pero bueno era lo que pasaba acá era que por el por el río no paraban de ir y venir lanchas ¿no? ah claro te estoy viendo vos Javier no sé si vos estás mostrando la foto a ver sí o por lo menos eso creo yo te estaba viendo vos y veo que en la transmisión también estás vos a ver ahí ahí estamos ahí estamos ahora sí ok así que por eso llevé la exposición tan tan arriba en cuanto a tiempo y era como una como una prueba de fuego para el para el trípode ¿no? porque el trípode estaba abrazado a la a la baranda digamos así que y la gente no dejaba de pasar por detrás mío yo estaba tipo como un guardia que no me que no me vayan a mover la cámara durante esos 8 minutos está hecho a F9 buscando un poco también el el punto del objetivo donde donde más rinde ¿no? y bueno al ISO mínimo ¿no? al ISO 100 así que que bueno se se ve bastante bueno no sé si acá se llega a ver pero bueno está bastante nítida sin movimiento y bueno el para lograr sí sí perdón me gustó mucho lo que dijiste de que marcaste la necesidad de exponer por tanto tiempo por las lanchas que venían pasando y se ve en el resultado final de la foto que al ser tanto el tiempo de exposición no quedaron registradas y plasmadas en el sensor entonces el agua se ve prácticamente limpia de de las lanchas justamente que las hiciste desaparecer usando la técnica de exposición prolongada claro claro totalmente y y bueno era era la única forma por encima las lanchas bueno no eran gran cosa pero tenían inclusive alguna alguna pequeña lucecita y claro quieras o no te mancha eso claro aunque no querramos hay veces que entran esas luces y por ahí nos afectan nos quedan marcadas en algún lado cosas así totalmente así que bueno de esa forma se digamos se pudo se pudo hacer la foto con tanto tiempo ¿no? ¿qué te iba a decir? bueno no sé no sé si hay que hay que tener en cuenta bueno que Javier a pesar de que el tiempo que utilizaste y demás en ese lugar es la cantidad de luz que también hay en ese lugar totalmente claro o sea has controlado muy bien la luz es muchísimo tiempo el que el que el que has expuesto el sensor pero no no es o sea no quemaste la imagen claro claro un edificio nomás con un poquito más de luz pero era o sea es nada a comparación de toda la imagen correcto y para esto ¿no? o sea la bueno la forma la técnica que utilicé fue hacer un disparo previo ¿no? en con un tiempo de exposición mucho más manejable y a aún hizo mucho más alto entonces bueno aplicando la el tema este del triángulo de exposición y la ley de reciprocidad exactamente la ley de reciprocidad después lo que llevamos fue a bajar sensibilidad y aumentar el tiempo a y estar tranquilo de que iba a tener obtener el mismo resultado ¿no? o sea el mismo resultado en cuanto a cantidad de luz así que así que bueno esa fue esa fue la 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 idea te hago una consulta Javi el cielo estaba estaba con algunas nubes o algo así me parece o o está totalmente limpio no no el cielo estaba nublado estaba nublado pero pero no así como se ve o sea no está tipo tan tan encapotado lo que pasa es que había como había viento entonces es como que el cielo se terminó lavando claro se termina lavando por el movimiento de las nubes que va claro claro pasándolo entonces bueno es es el efecto un poco de seda como el que termina pasando con el agua no claro no no se hacen evidentes las nubes ni nada así que bueno así así fue la la imagen esta y por último esta también ahí en este es en el mismo lugar que la primera digamos no la parte de abajo esas son las vías que veíamos en la primera esto es debajo de del puente y bueno ahí vemos también la vía láctea que en la primera lamentablemente por la ubicación no se veía no no estaba no estaba alineada con las vías que hubiera sido hubiera sido algo que hubiera quedado mejor entonces en esta la técnica fue digamos parecida a la de la primera pero fueron dos dos disparos simultáneos o sea un disparo detrás del otro también de 25 segundos y el hizo en 3200 y la apertura igual en 2.8 la idea de hacer dos disparos fue esta fue la primera vez que hago esta 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 técnica pero hice los dos disparos y después en en Photoshop lo que hice fue superponer uno con el otro y evidentemente había un pequeño movimiento había una justamente por por el mismo movimiento de la tierra sí entonces lo que hice fue una de las una de las dos fotos está girada ligeramente en Photoshop y superpuesta con un con un blend de de aclarar digamos o sea están buscadas o sea busqué la misma lo que sería lo que hubiéramos logrado con una montura ecuatorial que no tengo ¿no? sí 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 entonces con la montura ecuatorial hubiéramos logrado ese movimiento y bueno después con el con la fusión de de capas en en aclarar o o screen vendría a ser no sé sí en aclarar lo que lo que se logró fue eso o sea como que resaltaron mucho más esas estrellas esas estrellas o sea es como que tuviéramos una una foto con el doble de tiempo claro pero sin el movimiento exacto sin el movimiento sin poder generar el rastro de estrellas sí fíjense que acá bueno ven que no hay que no hay rastros claro de estrellas ¿no? y bueno evidentemente hay un problema o sea esta técnica como todo tiene tiene su limitación ¿no? que es que como estamos metiendo una parte estática que es claro la montaña el puente y qué sé yo al girar y al superponer una con la otra se superpone entonces hubo que hacer una máscara de una máscara de capa que para poder limpiarla en cuanto al puente claro no no pasaba tanto o sea no no interfería tanto porque como la capa estaba en en el modo screen el el píxel que es que prevalece es el el píxel iluminado claro claro entonces bueno no no hubo tanto problema ¿no? digamos que la que la máscara tampoco fue tan tan trabajosa digamos o tan fina pero bueno esa fue la la historia de esta foto ¿no? o sea son dos increíbles así que bueno increíbles fotos bien bien Javi bueno gracias queremos agradecer también a toda la gente que ha estado conectada que viene estando conectada desde el principio de la transmisión ahí espero que le esté gustando un poco esto de lo que estamos hablando y esperemos ahí estamos armando también para que se vuelvan a repetir no sabemos el cuánto es periódicamente que lo vamos a hacer si lo vamos a hacer los domingos o no o cómo pero seguramente se van a repetir estas con algunos otros fotógrafos y demás vamos a ver si la ampliamos también un poco más a a fotógrafos no solamente de Cuyo sino de de algunas otras provincias así que bueno vamos a ver si yo puedo compartir mi pantalla porque me tocaría a mí exponer ahora mi fotografía Rana están preguntando mientras haces eso por la página de YouTube que estábamos tocando recién las 30 personas que justo aprovechaba para saludar pregunta Rubén Leonardo Caracciolo si hacen si alguien hace cursos de fotografía nocturna lo dejo lo tiro al grupo por si alguien quiere tomar esa pregunta bien mira yo suelo realizar cursos de fotografía nocturna todavía no y creo que Adrián y Javier creo que si están realizando algunos cursos de fotografía nocturna nocturna no sé si se escuchó algo no si si exactamente con el 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 haciendo salida de fotografía nocturna también así que la gente si se quiere ir copando a través de la página fotografía nocturna como el Facebook también así que todos invitados bien a ver si hoy te me dejan en este momento compartir mi pantalla mientras tratás de compartir la pantalla tomo la pequeña posta que marcó Adrián que para comentar que cualquier persona que esté interesada en aprender en vivir en ir a hacer una foto de esta simplemente tiene que contactar a cualquiera de nosotros que somos unos necesitados de compañeros de salidas y que se aprende mucho en las salidas creo que es una de las actividades que en la práctica es donde más aprendes casi con la teoría ahí encima entonces quien esté interesado puede escribirle a cualquiera que seguramente va a tener un compañero para salir bien cuéntenme ahí si están viendo mi pantalla todavía todavía no todavía no me ven a mí todavía exacto sí a ver vamos a ver ahí quiero tratar de compartir pantalla pongo que quiero que se vea todo y no me está mostrando parece o no sé si alguien me me quiere ir dando una mano a ver Pablo la foto la foto entró y salió rápido ahí está esa sería ahí entró ahí está bueno perfecto bueno ahí se ve la foto ¿no? sí sí bueno bueno esta es una fotografía que hicimos justo Ricardo es uno de los que me acompaña siempre a hacer fotografías esta la hicimos también en una estación de tren de acá de Mendoza que el CIS no es la es una estación del metro tranvía que había un hay un tanque que está abandonado y bueno salimos a hacer un poco de fotografía urbana no queríamos movilizar no podíamos movilizarnos mucho porque también hay veces que nos suele pasar de que queremos ir a hacer fotografía pero salimos tarde de trabajar o cosas así entonces bueno tomamos la opción de poder salir a hacer un poco de fotografía urbana en este caso bueno es hacer un poco de fotografía ahí con la virulana ¿sí? que es como el juego que había desde chico es como el fuego artificial barato por así decirlo y en este caso bueno los lentes la fotografía yo últimamente me estoy manejando mucho con un lente que me encanta que es un 6,5 una apteca 6,5 por eso la van a ver a las imágenes tan tan amplias ¿sí? después ¿me escuchan bien o no? perfecto bien perfecto bien una pregunta antes de que pases a la otra para quienes por primera vez ven una foto de virulana ¿cómo es la técnica que usás para que se vea el círculo que parece de una película de los Avengers y que todo el chisperío quede marcado bien bien es un batidor batidor de cocina un batidor de esos de alambre adentro se le pone la virulana es enroscado a una una piola prendes la virulana y lo haces lo das vuelta en un en un mismo eje y ahí tomas la fotografía hay que tener mucho cuidado con eso porque las chispas saltan para todos lados te podés quemar la ropa el pelo si hay arbustos secos y cosas así pueden quedarse puede prenderse y todo eso así que hay que tener mucho cuidado nosotros en ese momento nos bajamos con un matafuego del del auto para tener en cuenta eso así que aquí el que lo vaya a hacer mucho cuidado con ropa vieja y esas cosas tenés mucha precaución buenísimo bien la próxima fotografía esta que estamos mostrando ahora es un en un puente ferroviario que hoy en día se utiliza para automóviles para poder cruzar del otro lado del del dique Potrerellos esto está pasando Potrerellos un poco pasando el dique Potrerellos van a encontrar este este puente esta es una son varias tomas superpuestas si son varias tomas más o menos de tomas de 30 segundos hoy hay otras un poco más largas porque en sí quisimos lograr el tema de los rastros de estrellas para poder sumarlas más o menos creo que estas tienen que tener entre 15 y 25 fotos superpuestas una con otra estas fotografías se superponen por medio de de un programita la idea era poder mostrar el puente si con todo el rastro de estrellas de la circumpolar si tuvimos la la suerte por ahí de que pasó un auto en ese momento tanto por el puente como por la ruta entonces nos iluminó todo el puente nos quemó un poco por eso se ve la línea del del puente todo acá toda esta línea se ve toda quemada debido a la a la luz de ese auto y otra que tenemos acá también por la luz que que pasó de la ruta si esos destellos que se logran ver ahí hay un hay un puesto ahí que de la gente que hace rafking no me acuerdo bien cuál es el nombre entonces por eso es que se ve esa cantidad de luz que tienen ahí si ahí se logra ver también un poco de la vía láctea si se logra ver un poco que está marcada el tema de la vía láctea y bueno como les decíamos recién el tema del el cable a tierra que tenemos cuando salimos a hacer fotografía como pueden ver acá también el tema del río al lado del río estábamos haciendo las fotos con el ruido del ruido de las de las piedras que van corriendo por el río vamos a pasar a otra fotografía esta fotografía tiene menos de un mes es un light painting hecho en casa está mi pareja Laura de modelo esta esta fotografía estamos con ganas de hacer bastante fotografías cosas así también estaba como un concurso de fotografía y quería hacer algo diferente no algo de que me gusta mucho que es light painting y empezar a hacer algo diferente bueno como verán la luz que tienen en la cara si es un tubo de de film colocado delante del lente y ubicado para que de justo en ese lugar en la parte de la cara por delante pasé una una fibra óptica que les voy a mostrar el tema de la fibra óptica cuáles las herramientas de light painting que tengo yo después saco ese tubo ese tubo lo dejo a un lado si tapando la cámara y eso la dejo a un lado vuelvo a poner la cámara destapándola no disparando a nuevo sino destapándola la ilumina por los costados después los destellos que ven en la mano están hechos porque por medio de una linterna se me escucha no si ah bien bien están hechos por medio de una linterna la linterna al dispararla con dirección hacia la hacia la cámara logra esos destellos por eso ven los destellos que están en las manos y bueno ese humo que ustedes ven es un es realizado con hilo de neón si vas moviendo el hilo de neón durante toda la exposición lo vas moviendo y demás por todos los lugares que vos querés y se genera como ese tipo de humo que tienen ahí y todo eso lo hiciste en una sola toma desde que abrancaste la exposición hasta que terminaste todo ese baile de iluminación lo hiciste en vivo todo eso lo hago en una sola toma todo eso es en una sola toma no hay imagen superpuesta por ahí te suele pasar con por ejemplo como me pasa con esto de que puse el tubo adelante el tubo del film para que únicamente pudiera tomar la luz que me da la cara cuando cambio cuando saco ese tubo tengo que tapar la cámara el lente de la cámara para que no siga tomando luz y eso lo hago por ejemplo con una tela que tengo negra lo pongo sobre el lente acomodo todo lo demás lo saco y y empiezo a pintar por ejemplo pinto las las partes para que se vea la imagen después voy pinto los destellos de la mano ¿sí? y después el humo ¿sí? esto puede esta fotografía puede durar como entre más o menos creo que dura esta imagen un minuto y medio una cosa así ¿sí? nosotros en la parte de light painting tiene podés manejar este tipo como decirte el obturador por el lado afuera sin disparar sin cortar la fotografía tapándola tapando el lente con con algo ¿sí? de esa forma la cámara no sigue tomando luz ¿sí? y podemos hacer cualquier movimiento dentro de la escena y después continuar con la con la fotografía buenísimo después esta es una fotografía de larga exposición tiene 30 segundos ¿sí? es realizada en un parque de diversiones un parque de diversiones que vino acá a Mendoza hace un tiempo entonces decidí hacer unas fotografías en eso y le tomé un no me acuerdo cómo se llama el juego en sí pero el juego daba vueltas a bastante velocidad entonces esos que se ven arriba que tenés como si fuera no sé fuego o algo así es un carrito que va girando en la otra dirección por eso no tiene la misma dirección que tienen todos los círculos del que se ven de la predicción que ha hecho al realizar el movimiento del juego bien pasamos a otra imagen bueno esta fotografía está realizada en Canotas es un lugar que que está en Mendoza es camino hacia la reserva de Villavicencio sería un intermedio hacia el camino de Villavicencio justo la modelo es una amiga que se llama Matana ella se se encarga siempre de se dedica a hacer malabares y cosas así también y hace rato teníamos ganas de hacer algunas fotografías en este caso lo que utilizamos fueron clavas de de fuego y y plasmarla a ella haciendo haciendo este juego lo que fue es lo que hicimos fue que ella hiciera los juegos de luz que ven los dos círculos los dos círculos grandes junto a los círculos chicos y en el momento en que estaba haciendo los círculos chicos pintarla con luz para que quedara plasmada de ella de esa forma se realizó la imagen esta imagen más o menos tiene unos 30 a 40 segundos más o menos aproximadamente ahora pasamos a otra de las imágenes bueno esta fotografía también es tomada en el mismo lugar que hablamos recién que es Canotas que es como si fuera un monumento o algo así lo que ven es lo que hablamos recién un poco es un poco de light painting con fotografía con astrofotografía la idea fue tomar un poco el tema de la vía láctea que la ven ahí saliendo desde el monumento si en ese caso la vía láctea se expuso es una sola toma hacemos una una toma de 30 segundos si y al mismo momento que hacemos la toma de 30 segundos pintamos pintamos con unas espadas que tenemos que yo las compré en un supermercado son unas espadas de luz que van prendiendo y apagándose la cosa es que después de de jugar con esas espadas nos dimos cuenta que en cada una de las veces que prendemos y apagamos al moverlas y en la en la cámara en la fotografía se ve que tiene un patrón entonces buscamos cuáles eran los patrones iguales de las dos de las dos espadas del azul y de la roja e hicimos el dibujo del medio si también esa luz nos pintó un poquito el tema de las paredes como ven de un lado se ve un poco violeta y del otro lado se ve roja o rosada bueno esas eran las fotos que tenía Rana te estaban si te estaban grabando la foto de los círculos de fuego ah bien pero hoy en youtube está preguntando Juan Pablo Bultrón pregunta qué significa pintar con luz bien pintar con luz es dibujar o sea el pintar con luz es como voy a dar mi descripción es el dibujar o el jugar a través de una de una fotografía de dejar determinado tiempo el obturador expuesto a la luz o a la oscuridad en este caso que es el light painting y tratar de jugar o exponer una luz delante de la cámara entonces el rastro de esa luz el movimiento sería el pintar con luz en este caso sería manejar un poco más la luz el otro día en una de las charlas si ahí lo ponen los chicos del el de oh de Elemental Light y el el Santi pueden poner bien la descripción que pusieron que estaba buenísima si la pueden poner ahora en youtube o algo así la otra vez dieron una una descripción de lo que era light painting si la pueden dar y nos las dicen está buenísima y de esa forma la van a explicar mucho más que lo que estoy diciendo yo les voy a mostrar las para que vean de que el hacer light painting o cosas así no requiere de unas herramientas súper sofisticadas y demás para poder hacer las cosas la espada de luz que es la que utilizo para para poder hacer las las fotografías se ve o no sé yo estoy viendo el Diego se ve me ven no si es un es una una espada de un de niño barata creo que no me acuerdo si me salió 100 pesos 150 pesos entonces si ustedes la ven en ese caso va prendiendo diferente entonces al moverla el rastro que queda en la en la en la foto es un patrón diferente en cada uno de los esta es mi linterna con con fibra óptica si es una linterna si ustedes la ven es de un los venden en los lugares en los cotillones y demás donde supuestamente esto lo utilizan como centro de mesa cosas así de los cumpleaños decoración de algo si y con esto es lo lo que jugamos un poco a hacer esos dibujos y lo que y lo que usé recién para poder hacer el humo que decíamos es esto que es hilo de neón si está con unas pilas acá y es esto como si fuera un cable que en el cual se prende si que lo van a ver si en el caso de la foto yo utilicé uno que es azul en este caso es uno verde si y se mueve lo que hacemos es moverlo y de esa forma al emitir tan poca luz en la en la cámara lo logra tomar muy poco entonces por eso se llega a ver como que es un humo si y por último el super filtro que tengo de de linterna de color es un tubo de papel higiénico doblado adaptado para el tamaño de la de la linterna con un filtro con un papel celofán adelante en el cual cuando lo prendo emite el color de luz rojo si esas son las herramientas que hoy en día utilizamos en light painting en light painting a mi gusto te decía que utilizamos tecnología de punta claro punta de madera de punta de madera usamos prácticamente un palo para hacer un montón de cosas y son son principalmente los efectos que logramos que la cámara tome y no la tecnología que podés usar para lograrlo exacto una bolsa de nylon con una linterna adentro genera un efecto impresionante en la cámara claro al usar eso estás dibujando y pintando con luz frente al sensor claro el light painting es un poco más ese light painting argento si se puede ver ¿cómo? ese light painting argento si que se puede ver exactamente si 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 la fotografía del light painting es un poco más de ingenio que en sí material más de la cámara y una linterna algo que emita luz no necesitas después se basa en todo el ingenio que tengamos nosotros para poder llegar a lograr una imagen bien ahora vamos a pasar al Martín que más o menos nos va a hablar un poco no sé si está por ahí el Martín ¿dónde está? ¿fue el Martín o no? que nos va a hablar un poquito de las fotos de él ¿estamos ahí Martín? lo que pasa es que vi por las preguntas que hay chicos que están iniciando tienen inquietud entonces me gustó la idea entonces bueno fui a buscar quise buscar rápidamente algunas cositas para mostrarlas bien 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 buenísimo eso ¿te parece? ¿querés largar con alguien? entonces mira en vez de ser tan detallista yo en mi foto tan técnico como hiciste vos te muestro unos ejemplos de cosas más comunes que se suelen hacer con herramientas ¿te parece? bien mira a ver si si lo logro ver acá creo que uno de los chicos de Alimental Light puso la definición el otro día dice definimos a Light Painting como una fotografía de larga exposición en la que una persona manipula una fuente de luz frente a la cámara para obtener una traza del recorrido esa era la la definición que ellos habían puesto el otro día lo que corresponde respondía a Light Painting o a pintar con luz gracias no me acuerdo uno de los chicos de Alimental Light gracias a Leonardo Leonardo sí fue quien contestó recién ahí en una definición rápida en Youtube sí 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 esa es la que acabo de leer bien Martín ¿querés que pasemos a otros mientras vos te vas preparando con eso que me decías? bueno entonces pasamos al Sergio Sergio ¿te parece? vos más o menos dale acá estoy bien 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 fíjate si podés compartir pantalla ahí como para que vayamos viendo algo de lo que nos vas a contar de las fotos que hace Sergio es de de Villa Mercedes también de San Luis bueno a ver si comparto y vamos viendo lo que algunos trabajitos de Villa Completa bueno ahí pueden ver sí 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 se ven perfecto 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 bueno hola soy Sergio Sergio Godoy de Villa Mercedes como decía Pablo en el año 2015 más o menos sí 2015 fue cuando me inicié con esto de la fotografía nocturna de la mano de Martín de Nano que no está en este momento anda por Sudáfrica y con Lucas Lucas Santiago Muñoz otro fotógrafo nocturno bueno les comento un poco esta fue mi primer salida esta foto fue mi primer salida de fotografía nocturna fue un campo al sur de Villa Mercedes una laguna y bueno un poco la anécdota de esto o sea llegás y no tenés idea de qué es lo que tenés que hacer ni cómo bueno ahí los muchachos Martín Nano y Lucas empezaron a explicarnos cómo explicarme cómo había que hacer para lograr una fotografía de la Vía Láctea de las estrellas empezó a explicar lo que es tiempo de exposición y ISOs y todo esto esta fotografía es la primera si bien no es ese tiene ruido todo pero bueno quería mostrarla más que nada para digamos uno por ahí piensa que cuesta muchísimo o es muy difícil hacer bueno lo importante es tener algunos parámetros algunos tips como ser los 20 25 segundos de exposición Sergio quizás no sé si esta tiene algún procesamiento alguna esta imagen pero también veo que tu imagen también está un poco más cruda que el que está cruda en sí puede ser que por eso tiene un poco de ruido de cosas así bueno te explico esto sí esta imagen tiene un procesamiento mínimo muy poco lo que tiene un poco de realzar contraste y esas cosas no tiene más que eso lo que es la reducción de ruido se hizo en la cámara en ese momento una 3200 de Nikon bueno quería contarle un poco es saber cuando llegas a decir cómo puedo hacer una foto de esta donde se vea la vía láctea y bueno una de las cuestiones es el tiempo de exposición unos 20 segundos aproximadamente esto está hecho con un lente de kit 1855 a 18 milímetros de focal y con una ISO 3200 los árboles fueron iluminados con una linterna sí con un o sea un poco de iluminación y con eso salió esta foto o sea no es la gran foto pero lo que quería ver que digamos que es muy importante bueno otra cosa importante tener es un trípode o lugar algún lugar donde dejar la cámara estática que no se mueva bien sí sí más me ha pasado a mí olvidarme el trípode y la última esa vez terminamos utilizando una mochila y un y un banco que teníamos por suerte de trípode así que sí 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 bueno es un lugar tampoco no hace falta un trípode súper caro para poder hacer las cosas creo que como decíamos un lugar donde apoyar la cámara nos puede dar bastante ayuda y pueden salir de imágenes súper buenas es bueno aclarar lo que dijiste reciente también de lo del lente que hay mucha gente que piensa que con el lente básico no puede hacer nada y mirá la fotaza que hiciste con un 1855 que por ahí exactamente todas las fotos que van a ver de las que les voy a mostrar son hechas con lente de kit 1855 y 18140 las otras bien cosas importantes a tener en cuenta al salir que después las aprendí bueno me gustaría compartirlas más que nada en astrofotografía donde tenés que salirte de la ciudad estoy escuchando algo de retorno de algún parlante no lo escucho yo pero puede ser bueno un poco o sea para hacer este tipo de fotos hay que salirse de la ciudad salirse de la contaminación lumínica porque si no es mucho más difícil captar la vía láctea con esta intensidad y más todavía salirse un poco para eso tenés que irte al campo cuestiones importantes cuando te vas al campo llevar abrigo llévate agua como decía Diego más temprano ir de día tratar de ir de día un poco para ver la zona e ir con zapato o calzado seguro con que pisas o sea en cualquier lado muchas veces no hay nivel donde pisas y en lo posible o sea tener un poco de cuidado en el verano si es verano bueno casi el verano en la vía láctea no lo van a encontrar pero en invierno abrigado y no hay tantas alimañas digamos de tener que tener cuidado como víboras u otros animales pero bueno esa es alguna de las cuestiones que hay que tener presente cuando te vas al campo y de llevarte agua comida abrigo muy importante y estar dispuesto a pasar varias horas y aguantar el frío de todo un poco bien eso está bueno para aclarar a aquellos que nos están viendo y que por ahí quieren arrancar a hacer fotografía nocturna y cosas así que es como eso llevarse agua saber que vas a estar un rato al interperie abrigo tener la predisposición para poder hacerlo hay mucha gente que por ahí no está habituado a eso entonces como que cuesta poder hacerlo entonces está buenísima la aclaración que diste o sea que para que se animen y sepan dónde van y cuáles son las recomendaciones que tienen que tener siempre acompañado también como decía el Diego también y los chicos porque si nos pasa algo o cosas así alguien tiene que poder salir a pedir ayuda o darnos una mano si tal cual eso es muy importante fundamental y otra cosa también esto cuando te empezás a meter en esto vos por ahí decís voy a salir hago una foto y vuelvo y ese voy hago una foto y vuelvo por tres horas porque cuando empezás a hacer te empieza a gustar te queda tiempo pasás tiempo y lleva por ahí bastante tiempo disfrutando de hacer este tipo de fotografía sí 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 incluso nosotros bueno el Ricky sabe cada vez que salimos es llevarnos comida y algo para tomar eso es porque siempre nos pasa eso o por ahí comemos mientras estamos haciendo fotografía o hay veces que muchas veces esperamos a terminar todos entonces el momento de relax cuando ya terminamos estamos guardando todas las cosas nos ponemos a comer y ahí charlamos un rato y todo eso perfecto bueno vamos a la otra bueno esta foto está hecha en un dique nivelador que es acá en la ciudad de Villa Mercedes el dique Bulpiane esta fue una salida que hicimos con Martín bueno Martín la mayoría o sea casi todas mis salidas han sido con Martín y salimos a hacer fotografía esta la hicimos con un grupo de colegas fotógrafos de Villa Mercedes que forman un colectivo de fotógrafos y bueno un momento charlando con Martín le tiramos la idea y bueno algunos se prendieron y fuimos a hacer una fotografía a este dique bueno esta fotografía tiene un poco de casi nada de astrofotografía sí light painting donde la modelo Georgina la iluminamos con linternas y Martín con una herramienta que ahora cuando está buscando en la caja en la cajita feliz está buscando las herramientas la va a mostrar es una con una clínico es una linterna con una clínico adelante con la cual hizo estos garabatos atrás como para darle un poco más de vida a la foto y mostrar algo irreal básicamente no me sale la palabra en este momento pero hacer este tipo de fotos estuvo muy bueno la experiencia digamos que pasas en un grupo haciendo este tipo de fotos es genial porque te retroalimentas y vas no solo o sea vas aprendiendo de otros fotógrafos y vas enseñando a otros fotógrafos eso es muy bueno cuando salís con un grupo de fotógrafos también es una de las cosas buenas que tiene la comunidad de esta de fotografía nocturna y de light painting es el de compartir tanto lo que sabemos como todo el compartir la salida juntarnos para poder salir y el de no tener problemas en poder decir che mira esta es la herramienta que yo utilizo porque cada uno le pone su impronta a esa herramienta por más que yo tenga no sé una de las espadas yo te la presto a vos y vos le sacás el jugo de otra forma porque vos tenés una perspectiva de la imagen quizás de otro de otro lado entonces está bueno y esa parte de compartir es una de las cosas que mejor tiene esta comunidad tal cual tal cual eso es eso es genial es compartir eso es muy bueno eso hace a que uno te guste mucho salir en el grupo compartir aprender enseñar y es lo que vos decís prestarse de herramientas todas esas cosas es las fotos estas bueno hay algo interesante que nos ha pasado en este tipo de fotos como se hace si bien uno es el que pone la cámara la setea pero la foto se hace en grupo si hay alguien que está pintando siempre se hace el trabajo en grupo hacerla solo es muy difícil vamos a ver la otra bueno esta también es una foto que hicimos con Martín esa noche salimos fue me acuerdo fue la noche de las oriornías me acuerdo hace un par de años atrás sí de las mil diecisiete una noche a buscar las oriornías y mientras hacíamos esperábamos esto nos pusimos encontramos este molino que es un campo de un amigo de Martín este molino de este tanque abandonado y nos pusimos ahí tenemos un juego de cintas LED así como el hilo de neón ese es una cinta que es de LED emiten distintos colores lo que hicimos para lograr esto fue poner las cintas adentro de este tanque roto abandonado que fueran largando luz hay una roja una azul una fucsia y una verde y después pintar por fuera con una linterna pintar el tanque bien no sé si si querés responderla vos o cualquiera de los chicos la puede responder también acá Juan Pablo pregunta ¿por qué la persona que pinta con la linterna y demás no sale en la imagen? bien eso es algo importante es muy importante la persona que está pintando es muy importante cuando salí a hacer ese tipo de fotografía salir con ropa oscura lo más oscura posible y al ser mucho más intenso la luz de la linterna que la luz que puede captar la cámara de nosotros eso hace que digamos uno no se vea ahora si uno tiene un tiempo de disposición prolongado con isos altos puede llegar a verse como nos ha pasado en alguna fotografía que por ahí se ve como una sombra cuando uno va pintando cuando uno se pasa de rosca con el iso entonces empieza a captar más luz la cámara y se ve esto es importante acá creo que estamos trabajando con un iso de 1200 no recuerdo bien y el que va pintando otra de las cosas va pintando o sea va pasando hace unas pasadas rápidas y entonces hace que la cámara tampoco lo capte a uno claro no sé si hay una respuesta más yo te lo digo la respuesta desde el lado de la práctica no sé si hay una definición más formal de por qué no nos vemos es esa porque la cámara la cantidad de luz que reflejamos hacia la cámara es imperceptible a la visión ¿sí? es muy poca para que quede plasmada muy marcada en la imagen genial tal cual bien bueno esta foto el molino está así ladeado porque está ladeado no es que esté está ladeado el molino bien ladeado está atado con la rienda para que no se caiga básicamente bien está buenísimo los colores que tienen está sí está muy buena esto bueno los colores son por las cintas LED que que tenemos que quedaron encendidas las dejamos encendidas adentro para que fueran dando una digamos distintos coloridos al tanque bueno esta otra imagen es del mismo lugar pero esto con virulana tal cual la técnica que explicaste hace un rato que es con un batidor viejo no le saquen el batidor nuevo a su mujer o a su mamá porque se quema se quema o sea cuando lo van a devolver está quemado es un batidor puede ser un batidor chico grande con un trocito de virulana una soga y encender la virulana y empezar a girar como como decía hace un rato Pablo o sea tratar de contener una el centro quieto o sea en el mismo lugar esta foto como la hice en ese momento soy yo el que estoy ahí girando la la virulana Martín estaba disparando la cámara de este otro lado como la hice es girando y moviéndome ¿sí? empecé a moviéndome entonces iba caminando entonces genera como ese resorte digamos de 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 luz ¿sí? cosa muy importante a tener en cuenta y es como decías hace un rato Pablo de llevar un matajuego de tener mucho cuidado de tener ojo de cuando terminas de hacer esto empezás a buscar más que nada si lo haces en campo o en lugares donde hay donde puede iniciar su fuego terminar de hacer esto y chequear que no queden brazas ni nada nada encendido exacto que no queden nada encendido sí 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 tal cual tal cual le iba a aclarar la función del batidor es contener la virulana y que no se escape ¿sí? es que se mantenga la virulana dentro del del batidor entonces puede seguir tirando chispas mientras la vamos haciendo girar porque recién lo expliqué y no no expliqué que la virulana iba adentro y eso quizás iban y prendíamos un batidor y no se terminaba en donde sí sí tal cual y bueno cuando bueno eso hay cuestiones que por ahí hay poner cómo se pone la virulana adentro bueno hay que practicar un par de veces y sale o sea no sale por ahí no se enciende de una pero practicando un poquito esparciéndola un poco o por ahí se quema demasiado rápido pero bueno con práctica todo se va haciendo sí son fotos muy lindas que salen con virulana como vos decías hace un rato Pablo muy importante es no llevar ropa de nylon para nada no llevar ropa de lana o sea llevar ropa de algodón una camperón viejo grueso porque sí las chispas queman y te pueden quemar la ropa también claro sí 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 y vamos a la otra bueno esta esta foto la hicimos en en la avanzada estación avanzada acá 30 kilómetros de Villa Mercedes tenemos como un como te podría decir como un cementerio de trenes de vagones abandonados muchísimos vagones abandonados y esta también salimos con unos fotógrafos creo que fue en ese momento con cambios de de San Luis varios fotógrafos anduvimos en un encuentro que nos juntamos y nos fuimos a hacer fotografía nocturna bueno esta foto trata de básicamente de decirte atrapé es como si fuera la idea era un ladrón que está armado con una espada y un cuchillo la otra linterna es la idea que aparente ser tipo un cuchillo y la hicimos con láser un láser verde y un láser rojo muy bueno lo tuvimos que tener muy quietito sobre en el trípode porque si no si lo moves se nota si hay punto y el as láser queda demasiado grande entonces se nota que hay movimiento es que hacerlo rápido no es que quede los 30 segundos los 40 no esta la hicimos no la hicimos en modo vulvo o sea que son menos de 30 segundos bien es un disparo y apagar después lo demás y la otra parte la iluminamos con linternas con celofán que tiene Martín algunas que quedaban encendidas para que lograran ese color en el piso ves que ves en el piso para que se note ese relieve esa textura la linterna queda alumbrando directamente en el piso bien alrededor del piso así que claro para que se llegue a notar esa parte de la textura del piso de que es de madera o con líneas una cosa así claro exactamente porque hace luces y sombras van generando la textura exacto sí sí otra más bueno esta también es en Dara esta ya no está ahí de avanzada cuando nos veníamos viniendo ese día Martín con esa esto la herramienta con que se hace esto es esa la que tiene él en la mano derecha es la más chiquitita es una linterna con un acrílico que se permite escribir o hacer en este caso una esfera y un par de la idea era hacer creo que era algo de letras árabes ¿estás por ahí Martín? así que bueno esta es una foto que me gustó mucho simple pero me gustó mucho porque es a ver porque me gustó mucho cada uno tiene su percepción de una foto yo crecí en el campo y entonces cuando vos creces en el campo no estás imagínate encontrarte con algo así en un claro en el medio del campo es claro es algo muy muy real y muy sorprendente eso es lo que a mí me llegó mucho claro sí 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 están muy buenas muy buenas las imágenes esta es la última foto que tenía para mostrarles buena muy buena Sergio muy buena muchas gracias por haber compartido esto no sé si hay algunas preguntas ahí como para Sergio ¿alguien ha estado viendo eso? en YouTube no hay en YouTube no hay bien bueno ahora pasaríamos al Ricardo y al Martín lo vamos a dejar para el último que tiene la cajita feliz ya lista vamos a darle al Ricardo tengo audio se escucha sí se te escucha ¿ya empezaste a compartir Ricky vos? no todavía no bien a ver si puedo compartir ahí creo que estás no todavía no todavía no ahí yo la veo no sé si a ver ¿dónde estás vos? porque vos estabas en dos lugares a ver yo estoy viendo a ver ¿cuál era? che yo estoy viendo ahí si yo también estoy viendo la foto ya estoy viendo la pantalla bien bueno contanos Ricardo yo todavía no la logro ver pero vos dale dale para adelante si los chicos dicen que ya estás dale porque a mí recién no la veía y ustedes la veían así que bueno dale sí esta es una foto simple que hicimos en Canota también fue esa vuelta que vinieron unos chicos a darnos un curso de light painting y bueno con ellos hicimos esa esa fotografía ah vino cuando vino Rodrigo claro cuando vino Rodrigo Terren bueno una foto de 30 segundos usamos unas luces que que habían traído ellos creo que eran unas luces de RGB y bueno una foto de 30 segundos en ISO 400 uno bueno la novia de Rodrigo que posó como modelo y y bueno no tiene más que eso que bien sí también también es un poco mostrar el tema de la de la simplicidad que tiene esa imagen de que tan solo con una tira de LED y una persona posando se puede hacer ese tipo de imagen y cómo queda sí claro sí algo sencillo jugando un poco con con el light painting con el light painting bien ahora pasar a la a la otra foto bueno esta también es otra foto con luces RGB y esta está hecha o sea en un estudio o sea no está hecha en el exterior sino que está dentro de un estudio o sea que tenemos mucho más controlado el tema de la oscuridad y todo esto sí también bueno fue en un curso que hicimos de iluminación y bueno un día nos pusimos a jugar con light painting para hacer algo distinto a lo que a lo que era el curso sí lo que me gustó de esta foto bueno traté de usar una ISO 100 y para tener digamos la menor cantidad de ruido y tratar de mejorar el enfoque y todo eso sí tiene un poquito más de tiempo esta foto tiene como unos dos minutos más o menos de exposición sí y y bueno está hecha con el con un lente que tengo 28-75 está en 28 milímetros y bueno creo que también usé una linterna que son esas luces que se ven como marcando todo alrededor del de la modelo ah bien 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 pintaron o sea pusieron una linterna atrás o pintaron a la monedelo desde atrás no pinté a la modelo desde atrás desde atrás jugué con con una linterna y después con con las luces de RGB hice ese movimiento semicircular digamos bien para que parezca así no sé como si fuese una una virgen bien 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 pintaron la silueta y después hicieron el barrido del con ese con la RGB bien claro como bueno tiene bastante tiempo de exposición también hay como se me pasó como un poquito de luz también claro una cosa a tener en cuenta en este caso por ejemplo como cuando se hace el eye painting o cosas así si si el modelo sigue estando en la escena el modelo tiene que quedarse quieto muy quieto porque en el momento en que se mueva y le llega luz se vuelve a marcar el modelo o sea que si esta persona se hubiera movido un poquito hacia el costado después de haberla pintado toda la silueta se hubiera marcado de nuevo una parte de ella claro si bueno por suerte éramos todos fotógrafos y bueno la modelo se comportó lo más quieta posible para para que no se notara ningún corrimiento ni nada de eso bien eso es lo bueno vamos a pasar a la otra foto bueno esta es una de las salidas ahí al rique de potrerillo mezclando también un poquito de astrofotografía con light painting después de sacar varias fotos así de astrofotografía ya aburrido viste nos ponemos a jugar un poco con las linternas y todo eso traté de de armar ese ese círculo esa esfera con una linterna bien esta foto tiene también mucho tiempo de exposición por lo general a mí me gusta hacer fotos de de mucho tiempo esta tiene como 6 minutos y medio aproximado ah bien claro por eso la cantidad de el rastro de estrella que tenés marcado la estrella está bien marcado es una sola toma no si si una sola toma bien todas las fotos la mayoría de fotos que yo hago son de una sola toma bien te acordás más o menos como hiciste la esfera si una una linterna de esas chiquitas que solemos tener con una piola atada y bueno la fui moviendo en forma circular y uno va rotando en círculo en la misma posición para tratar de darle esa forma esférica a la luz que se forme la esfera lo más tridimensional posible bien una una de la de los tips como para poder hacer y que la la esfera sea lo más redonda posible también porque por ahí si estás girando sobre tu mismo eje se ve como una esfera un poco más más amplia es tratar de dejar por ejemplo en el piso una tapita una piedra o algo así y tratar que la linterna pase por la misma línea digamos sobre esa tapita o sobre el punto que vos marcaste siempre cada vez que vos vas girando que ese sea el punto de referencia para poder que tienen que pasar entonces de esa forma lo que haces es que no se te deforme la esfera por eso tanto por eso y el tiempo de exposición se alcanzan a marcar los piecitos digamos tratando de hacer la esfera y acercando la foto ves que se queda un poco marcado eso si hubiera bajado por ahí más el tiempo de exposición eso no se no se notaría o un poco las hizo porque el tiempo de exposición si es el de la esfera por ahí era el mismo para completar el de la esfera quizás un poquito menos de exposición ahí lograbas que borraran esos esos piecitos claro eso bueno para información por ahí si alguno quería saber esa tiene ISO 800 que no es una ISO tan alta ni tan baja y intermedia y bueno la última foto que tengo también es así tipo astrofotografía ya con ya acá no hay rastro de estrella pues ya tiene 30 segundos y y bueno siempre cuando hago de este tipo de fotografía siempre largo alguna jugando un poco con las linternas o espadas que vamos llevando esta creo que es una de tus espadas exacto exacto son las espadas una azul y la roja claro seguramente estuve haciendo el dibujo de angelito viste moviendo los rasos para arriba y para abajo para que se se viera un poco más circular digamos la la las luces claro sí sí así que bueno bien se nota también por ejemplo en las nubes se nota la contaminación lumínica de la ciudad de Mendoza se nota en las nubes las ven tan tan fuertes esas nubes la hicimos ahí cerca de Canotas también para el lado de Villa Vicencio claro pero para dentro del campo nos metimos más para dentro del campo que hay unas construcciones ahí abandonadas no sé si es una ripiera no recuerdo bien lo que hay ahí adentro del campo que que bueno están esas construcciones están muy buenas para para fotografiar sí 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 todo lo viejo en fotografía nocturna usamos mucho construcciones viejas y todo eso para para que aparezcan en las fotos sí 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 como que nos llaman la atención mucho y aparte son las cosas que por ahí están un poco más olvidadas y mostrarlas de otro lado que es como el pintarlas con luz dándole otro color y cosas así llaman mucho más la atención o interviniéndolas por ejemplo en este caso por ejemplo colocando esta imagen de las espadas o por ahí haciendo esfera cosas así realizando intervención sobre las construcciones estas son las que hoy en día se logran o sea llaman más la atención y cosas así exactamente así que bueno esa es la última foto que bien había preparado muy buena muy buena Ricky muchas gracias bueno ahora nos queda el último el Martín que va a sacar la la cajita feliz como para mostrarnos un poco de las herramientas que tiene Martín que también es de Villa Mercedes de Villa Mercedes San Luis llegué justo no escucho bien exactamente la verdad primero agradecer a la cantidad de gente que nos está escuchando un honor para estar escuchando amigos de emisiones que tanto hemos aprendido de ellos así que bueno esperemos estar a la lucha a ver voy a hacer el intento desde mi visor así después charlando alzame Pablo por favor ahí si está si en grande se ve la yo todavía no la logro ver pero para porque a mí siempre yo las veo después así que a ver si alguno de los chicos me dice si ellos ya la están viendo tiene un delay si 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 yo termino viendo las fotos más rápido en en no no está negro si todo negro se ve negro si no hay caso quería no no si quería probarlo en el pero no hay caso un segundo por favor si dale dale tranquilo es una pena pero va a tener que ser con este se ve negro perdón no ah si no claro se ve negro ahí si 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 que tenés un problema de delay en internet o está con internet bastante bastante complicado el tema de internet todo no años acá los chicos dicen que acá el leo y el luis dicen que esperamos que te están esperando porque quieren ver un poquito lo de la caja feliz y todo eso las fotos que tenés Se pone complicado Hago el último intento Está perfecto Martín Ahí se ve perfecto Sí, sí, sí Como Diego Ya ha adelantado Suelen ser muy feas Estéticamente las herramientas Como verán Y es así Pero bueno Lo importante es que sean oscuras Lo que no queremos que se vea Y las luces para Que no nos importa La del medio Es una linterna Que tiene una goma Lo que te permite Ir cambiando el objeto Que vos quieras iluminar En el mercado del medio Es un plexiglas Que al Bueno Si vos lo iluminas Produce Esa forma Y la de la izquierda Está lijado ¿No es cierto? El acrílico Sí señor Tenés que lijar Si vos querés Yo me gusta Lijarle los bordes Nada más Ajá El frente No, perdón Es magnísimo la foto Con un celular Pero no me gusta No me gusta Los bordes Como queda Ah, bien, bien Yo pensé que estaba Lijado también El frente y el dorso No, las alas Las alas Más así como quedan Conocés Plumas Digamos Bien El conector de goma Es el famoso Conector universal Martín Claro Pará Yo tengo un conector universal Hecho con un Con el pick up Este es el que se suele poner En las En las canillas Que es de goma Para adaptar y ponerle Una Una manguera Exacto Ese es el que tengo yo Universal Olvidate Exacto Ay, le A ver No sé si es lo que dice Sergio Cualquier cosa Me está haciendo Todo esto Yo no sé Si lo preferís abrir Un segundo Estás con mala calidad De internet Martín Porque Mirá que esto Sí lo había probado Esto sí lo probé Pasa que si lo llevo A abrir con Dale Que ahí se ve No, el tema De la calidad De internet Martín No es el visor Escuchá a Martín No es el visor El problema Es internet Está fluctuando mucho El ancho de banda De tu conexión Por eso Por ahí se ve Y por ahí no Ahí vemos Conecta el celular Con las dudas Bueno Sí, el tema Es que no pasaba Bueno Esta es una foto Quizás me gusta Bueno Porque fue en vacaciones Lo que estamos viendo Martín O por lo menos Yo estoy viendo En este caso Sería Toda la carpeta Directamente Con todas las fotos Me dice abajo Bueno No, definitivamente Fijate Si te matiste Toda la pantalla Tenés que compartir Toda la pantalla Porque vos no nos va a ver Más a nosotros Porque si no Claro Yo tuve que hacer Compartir directamente La pantalla completa Y no nos va a ver Más a nosotros Ah, bien Bien Tenés razón No somos imprescindibles Tampoco Para que nos mires Tanto Martín Así que Te conviene Poner la pantalla completa Está bien Está bien Lo saldón a la gente Que escucha Tanto tiempo No 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 A ver Martín Si ahora Lograste Ahí Ahora sí Ahí sí Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Perfecto Buenísimo Bueno Esto es una foto en la cual intenté... No, no le pongas nada, por las dudas, por las dudas. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo intenté meter en la Vía Láctea, como es pleno verano, obviamente no teníamos el centro galáctico, en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, la verdad que el cielo se veía espectacular, para la gente que no sabe, pero ¿qué está trucada? En realidad, como son posiciones largas, le entra la luz de la Vía Láctea, y después en un software se levanta un poquito, o sea, no es que no está trucada nada, se levanta un poquito las luces de la Vía Láctea. Las luces del auto están hechas. Dejé el trípode, y con las luces del auto le doy un golpecito de linterna desde una esquina, no están prendidas las luces del auto, porque si no, me quemaría la foto. Claro. Después dejé prendida la luz de adentro del vehículo, y a las personas que estaban adentro de la carpa, más o menos le calculé que prendían la luz de adentro unos 10 segundos. Es decir, bueno, ese sería el resultado. Esto acá ya es un poquito en la mezcla. Uf, qué bueno. Es un dique. Esto se está, ya, créanme que está oscuro, pero al ser larga exposición, si ven, el sol está atrás. O sea, por lo tanto, todas estas piedras de adelante deberían estar oscuras. Bueno, eso lo hice pintando, como estuvieron explicando. Martín, ¿el sol está atrás o la luna? No, no, el sol, eso. El sol, ajá. Ahí se está yendo el sol. Bien. Faltaba ahora, sí, pero ya estas piedras estarían totalmente oscuras si no hubiese pintado con una linterna. Ah, bien, 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 claro. Si alguien se piensa en, che, pero ¿cómo pintar con una linterna? Bueno, justamente iluminás donde vos más querés. No sé si ven acá. No sé si están viendo mi cursor, mi lupita o no. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se ve bien, bien, que hay veces que te pasas, porque vos no estás viendo dónde se acumula la luz de la linterna. Quizás acá también se notó mucho lo que es el golpe. Voy un poquito más rápido, porque está bien explicado, excelentemente bien. Esta es la foto donde Sergio antes había mostrado, pero bueno, la diferencia, al colocar un gran angular, cómo se puede meter un poquito más de astrofotografía, al light painting en el que Sergio había explicado del molino. Martín, esta también, esta luz que tenés acá al costado, en la anterior. Sí. Esa que tenés en el molino. ¿Qué es lo que es? Es la luna, ¿no es cierto? En la izquierda, pero... ¿Eso que tenés ahí? Sí, que tenés en... ¿Ahí atrás? Sí. No, 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 no. Esa es la contaminación humérica de Villa Mercedes. Ah, bien, bien, bien. Villa Mercedes. Sí, sí, exactamente. Es más, si no me equivoco, de acá venía la luna. Si no, no mal recuerdo, la verdad que no la tengo muy clara. No lo recuerdo. Bien, acá quería aprovechar último momento para agregar algunas fotos. ¿Por qué? Porque recién hablaron de la esfera. Sí. Y para la gente que quiere probarlo, hay dos, por lo menos yo, a grandes rasgos, dos formas de hacer esfera. Esto es adentro de un vagón, de eso que contó Sergio. Sí. Por lo tanto, por fuera se iluminó de esta forma y ese dibujo se hace con linterna, con una soga y tal cual vos, tratando de pasar lo más parejo posible por el mismo lugar. ¿Ves? Esa es una, sería. Es un poquito más difícil, pero cuando te agarrás la mano es como que dejas el codo como centro de radio, de un eje. Ah, claro, también. Entonces, el mismo codo tuyo te hace de limitante para que no se ovale, etcétera. Esa es una forma. La otra forma es esta, después les muestro la foto que alcancé a subirles recién, que esto ya es un mini aparato donde tiene una rótula, entonces uno va a apoyar en el piso y sí o sí, al tener una rótula, un largo específico, no te vas a salir de ahí. Claro. ¿Por qué es el color? Porque van a ver que después tiene unas pestañas que se tapan entre los tres LED. Entonces, según el LED que mire hacia la cámara es el color que hace. No es que está cambiando de color. Martín, es una herramienta de las que tiene un fotógrafo de light painting también. ¿Puede ser de uno que fuimos a ver a San Luis? Ah, bueno, claro, ahí se lo copié. Yo no la llevé, ahí se lo copié, después volví, la verdad que me encantó. Lo dejé, perdón, se me canse acomodó, el santo, pero está último, en la última foto. Eso que ven arriba es la contaminación lumínica, entonces, como dijo Sergio, son vagones abandonados, contaminación lumínica de Justo de Aracu, un pueblo bastante grande, o sea, por eso no podías pasarte demasiado con la foto, si no podías más de 30 segundos porque se ponía todo blanco. Luego de esta foto me pidieron el aparato, lo presté, bueno, en plena oscuridad se cayó, se desarmó entero, entonces fue la mica que pude cansarse, pero ya volveremos. Eso suele pasar con la herramienta que armamos en light painting, o sea, hay veces que duran una foto o hay veces que no terminás la foto porque están como medias armadas muy caseras, con cinta, o cosas así para poder hacerlo los efectos. Sí, tal cual, sí, el que no lo conoce a veces, bueno, son cosas que pasan, no, hay que volver nomás ahí. Bueno, esta me había salido sin querer con una herramienta que ahora se las muestro, muy simple, para la gente que quizás piense que hay que gastarse plata, o sea, en realidad salió el color y después dije qué bueno hacer como el alma de una planta y me gustó mucho y la hice, la fotografía estaba solo, pero me gustó cómo quedaba como si hubiese escapado el alma de la planta. Ajá, bien. Esta herramienta me encantó la iluminación del piso, cómo se notan los detalles y eso de las piedras y demás. Sí, solamente con la parte de abajo, claro, como es la parte de abajo de esta linterna que ahora ven acá es esa, o sea, lo que ven abajo negro es la linternita unida con el conector universal y después son todos plásticos y ven de distintas botellas de plástico, detergente y otras gaseosas, entonces, según cómo te da la luz es que quede sea lo verde y el blanco, por eso es que viste el piso lo ves exacto y el de la derecha una linterna con un conector y con esa cinta que la verdad que ahí se ve en naranja pero son bastante bastante flúor siempre intentando probar otras cosas no quería probar para hacer fuego y la verdad que me gustó el efecto que tiene Ah, mirá que bueno ¿de qué son las tiras dijiste Martín? Esas tiras que se usan en las viñas para atar ¿viste? las cepas que te las venden totora le dicen totora plástica bueno, como era un fútbol y la verdad que me encanta entonces nunca apuntas la cámara ¿no? Entonces revoles así y se ve más naranja o más rojo según donde vos quieras mientras más te quedes en un lugar más naranja se pone para ese fuego la verdad que me da mucho O sea, mientras más tiempo le des a ese lugar ese efecto el movimiento de las tiras es si se ve como más más fuego Claro, viste que el fuego tiene un tiene partes blancas naranjas y rojas dependiendo la temperatura con esta con esta tiras la verdad que me pareció a mí por lo menos a mi gusto la que más me convenció bueno este acá cometí el error de irme me alejé del grupo un rato hice esta foto solo y la verdad que una pena porque podría con otra persona podría haber hecho una esfera en el medio de las vías o sea tengo con esferas pero no están pintadas las vías acá lo que hice fue ponerle estos estos filtros a las linternas y pasar bien al ras del piso para que se marque la textura tal cual lo explicó Sergio antes la luz de atrás sigue siendo contaminación lumínica y pintar bueno al pasar bien al ras del piso no se contaminan entre las vías claro esta buena ya la explicó Sergio esto es con más altura desde un desde un vagón y adentro está pintado está pintado el vagón con otra luz esto sí obviamente ya es en grupo la verdad que es un lugar para hacer cosas a lo loco una pena porque justo ahora que tiene atrás demasiada luz sí bien este es este y lo acabo de subir recién para la gente que quisiera hacerse uno ah mira no me salió atrás pero acá arriba está la rótula que o sea es como que se mueve libremente el pulsador y acá con un cable canal de grande me hice un portapila por llamarlo así para meterle pila porque estos necesitan entonces tengo rojo verde y blanco creo que en realidad está rojo porque me está faltando potencia en las pilas pero si no debería ser azul recuerda que eso también el voltaje da el color de ciertos leds así que así que bueno eso no eso no más por ahora por si queremos un poquito más a la parte práctica hola te perdimos martino que hola hola ahora sí yo los veo yo los veo bien no sé si lo perdimos al martino o no 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 ahí volvió bien yo no lo logro escuchar al martín a los demás sí al martín no yo te estoy viendo Pablo los veo a todos todos los que están conectados los veo no lo escucho al martín si es que está hablando sí sí estaba hablando y dice que lo estaba viendo todos y bueno se escucha bien si se escucha bien el martín yo no lo logro escuchar ahora está con mala conexión estamos todos ah puede ser para el resto de las personas miren esto es un con un con una botella de champú nada más como y con un corrector universal de como uno puede puede ir haciendo puede usarlo de herramienta son herramientas light painting te permite arte con muy pocos recursos y recursos reciclados una una sola pregunta martín tengo para hacerte qué estás usando de conector universal cuál es la herramienta que encontraste que te sirve para adaptar tantos elementos a la linterna de laboratorios son conos de goma que se usan para unir botellas embudos del laboratorio o sea uno solo y queda justo está bueno y que me funciona muy bien porque encima tiene este cuello acá si se lo ven ahí es la manguera de vehículos del agua de los vehículos y como tiene ese cuello la verdad que te permite te permite hacer cualquier cosa no importa el tamaño el tamaño de la linterna te permite te permite ubicarlo como quieras y vas a meter cualquier tamaño de total como tiene la linterna con esto cónico muy bueno genial gracias Martín no ustedes muchachos también que íbamos a hablar también que recién había tocado un poco el Diego no sé si Diego querés hablar un toquecito más para después cerrar el tema de de la herramienta que utilizamos para hacer fotografía astrofotografía que es Fotopills no sé si la querías nombrar un poquito sí mirá dos segundos como para terminar de cerrar la charla y después podemos hacer una charla más específicamente de herramientas y de aplicaciones Fotopills es una una aplicación para el teléfono que utiliza la ubicación tuya con incluso con el giroscopio y lo que te permite es planificar la foto de antemano eso significa que vos podés situar a la aplicación en el lugar donde vas a hacer la foto y programar a qué hora va a salir el sol a qué hora se va a poner a qué hora va a salir la luna o no de qué posición va a estar la vía láctea y también herramientas de realidad aumentada donde vos podés planearte en el lugar de día y te muestra en tu pantalla de celular al mismo tiempo cómo va a aparecer o en qué lugar va a aparecer la luna el sol un objeto a las 2 o 3 de la mañana de esa forma te permite adelantar y prepararte mejor quizás lograr un mejor encuadre en un futuro utilizando esa aplicación de antemano bueno utilizarla todo un mundo todo un viaje pero nos ayuda mucho los fotógrafos para preparar y aprovechar mejor una foto de un lugar que quizás de noche ya dejas de ver cosas bueno eso te lo permite ver claro si yo estaba buscando una también que tengo que se llama a ver si la logro encontrar bueno después tenés hay una que es de para ver la contaminación lumínica también que es gratis para ver la contaminación los mapas de contaminación lumínica de los lugares entonces vos marcas determinado lugar y te muestra con luz con una como con un color el tema de la cantidad de contaminación lumínica que tiene en el lugar si y también está como es que se llama Sky Martín capaz me podés ayudar con esa que es gratuita para PC Skywalker no la tengo ¿cuál? no es Skywalker Stellarium ¿cuál? Stellarium Stellarium no la he probado esa es una herramienta gratuita para PC te permite estudiar el cielo nocturno con un montón de elementos que está dedicado a eso y es fantástico bueno yo por ahí veo otra aplicación también que tiene una parte gratis y otra parte y otra parte paga que se llama Zoom Surveyor es yo la tengo en iPhone pero vi que también está en Android y tiene como para poder visualizar a través de los mapas de Street View de Google vos podés también planificar la puesta del sol la de la luna más o menos como una mezcla de fotopills pero lo bueno que tienes por ahí que no hace falta posicionarte en el lugar si no podés ver a través de los mapas de Street View el lugar y ahí planificarlo lo único que tiene es que te limita a que se ubica en una ruta en un lugar determinado por ejemplo en una calle no en el medio del campo como por ahí nosotros sabemos hacer que no te metes te metes no sé 10-15 kilómetros dentro del campo sí ahí en YouTube tiraron dos herramientas más Light Pollution Map y Planning ah bien 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 eso está bueno Luis no sé si crees una aplicación o no que también nos está tirando ahí claro hay Light Pollution Map esa es una bien bien eso gracias Luis que nos está asistiendo bien no sé si alguno de los chicos quería agregar alguna cosita más antes de cerrar no creo que ya estamos bien para dos horitas y media casi bien no sí nos sobramos pensamos que iba a ser mucho más corto y nos hicimos demasiado bueno de mi parte muchísimas gracias a todos los fotógrafos que colaboraron hoy para poder hacer esto esperamos que podemos repetirlo ahora a mí me quedó gustando como para poder repetirlo y hacerlos con charlas más específicas de acuerdo a diferentes temas así que muchas gracias también a la gente que está del otro lado en la transmisión esculpiéndonos un poco espero que hayan disfrutado un poco de esto y que nos hayan podido ver bien sin problemas y bueno nos esperamos aquellos que recién están viendo esto y conociendo el tema de la fotografía nocturna la astrofotografía y light painting que se acerquen si les quedó gustando un poco que se acerquen y que sepan de que hay una comunidad que es súper colaborativa y generosa porque todo lo que se sabe como decían ahí los chicos en el grupo en el chat de youtube se comparte y se aprende compartiendo y se generan más cosas entonces eso está muy bueno está muy bien 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 ¿alguien más? aparte que siempre estamos viendo algo nuevo y enseñando también algo nuevo esto es exactamente nada más ¿alguien más? ¿no? nada más Pablo solamente agradecerle a la gente que nos ha seguido buenísimo los comentarios y que nos han hecho los agradecimientos nos han invitado todos por iniciativa y por compartimiento fue un placer y nos vemos en el próximo nos estamos viendo gente muchas gracias que estén muy bien gracias a todos gracias por todo y bueno gracias y saludos gracias 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 Gracias.